¡Suscríbete al canal! 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 Este es un breve informativo de... ¡Suscríbete al canal! 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 que necesitaba. Oh, and when I was shopping, I could have spoken their language. Pero ellos decidieron hablar el mío. Arrienda hoy una poderosa Ford F-150 por solo 199 dólares al mes. Solo en tu concesionario Quality Plus Ford. ¿Dejarías de darle de comer cuando tiene hambre? ¿Dejarías de consolarlo cuando se siente solo? ¿Dejarías de ayudarlo a desarrollar su cerebro cuando más lo necesita? Porque es ahora cuando tienes que leerle y hablarle para ayudarlo a tener un mejor futuro. El desarrollo de tu hijo depende de ti. Empieza ya. Dos más dos son cuatro. Y cuatro los programas del Festival del Humor. Primero, ay María, qué puntería. La India, que donde pone el ojo, la risa. Después cero en conducta con el bien portado Jorguito y sus pícaros amiguitos. Sigue con ¿Qué nos pasa? Con el comillante Héctor Suárez. Y cierra con la oreja de mi vida. Una chiquitita grande en travesuras. El Festival del Humor. Solo por división. Este domingo, las tres dos centro. La Hora del Vez continúa. La Hora del Vez regresa en un momento. Conozco a la viuda negra, pero soy inmune a cualquier mordedura de mujer. Sergio Goyri en La Casa en la Playa en Grandes Historias de Lunes a Jueves a las dos de la madrugada, una centro. Floresta a un paso de tomar posesión de la herencia de Raquel, pero... Déjala que venga. Como a ti a ella, también la voy a matar. Sorprendente estará, inocente de ti. Mañana a las 7.66. Hola, ¿qué tal? Estas son las noticias de la República. Arrancamos con el partido pendiente de la fecha 11 entre Santos y Pumas que fue pospuesto por la muerte de Juan Pablo II. El equipo de la comarca festejó primero gracias a Gerardo Espinosa, pero cerca del final, Diego Alonso metió al empate a uno. Si usted piensa viajar a México para ver el clásico joven entre Cruz Azul y América de este fin de semana, mejor piénselo dos veces. Hoy se anunció que ya no hay boletos. Y terminamos con los potros de hierro del Atlante. Los meromeros del equipo desmintieron que el próximo torneo Atlante cambie de sede, así que seguirán jugando en el Estadio Azteca sus partidos como local. Les habló Natasha Skaner. Mi ascendencia es Mediterránea. Mi apellido es del griego Ruizopoulos. Tengo algo de... francesa y parezco italiana. Elsa Ruiz, .03% Mediterránea. Después de probar la nueva Mediterranean Chicken Salad de Wendy's, sentirás el orgullo de tener algo de Mediterráneo en ti. Con trozos de pollo sazonados, queso feta, cebolla, tomatitos y una vinagreta de vino tinto. Es la nueva Garden Sensations y tienes que probarla. En Wendy's comer es más rico. Maribel Guardia arrebata y Montez de Durango reta con su pasito en Así es Gilberto Lez. Este sábado. Hola amigos, ya ustedes me conocen. Soy Gil Aponte y estas son las razones por las cuales usted debe visitar a Fort Dulce. Gil entendió que era una decisión familiar y nos ofreció un precio que no podíamos rechazar. Siempre está disponible, es una persona atenta a tus llamadas. Cuando sales del día sabes exactamente qué compraste, porque Gil explica 100% en español. Venga a Fort Lilliston y sea uno más de nuestros clientes satisfechos. Yo y la Ponte se lo garantizo. Les traigo un mensaje de Washington Furniture, donde todos están aprobados. Con buen crédito, llévese a sus muebles, sin depósitos, sin interés y sin pagos hasta el 2006. Y si ha tenido problemas con su crédito, tenemos un programa Compre Aquí y Pague Aquí, en el cual usted puede restablecer su crédito. Venga y ahorre hasta 30% de descuento durante nuestro aniversario de 30 años. Oye, ¿no hay que pagar nada hasta el 2006? No hay que pagar nada. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Hola, soy Marc Anthony para RED, Recording Artists, Actors and Athletes Against Drunk Driving. La música es una de las cosas más importantes en mi vida, pero nada es más importante que la vida en sí. Cuando tomas y manejas, arriesgas tu vida y la vida de los demás. Así que escoge a un conductor designado. Hola, les habla Eddie Millán, gerente general de Sloan Honda. En Sloan Honda contamos con una gran cantidad de autos nuevos, con garantías de 7 años y 100.000 millas, como el nuevo Honda Accord, o el Civic, que te ofrece hasta 49 millas por galón, o el Honda Odyssey, que es el preferido de la familia. Sport Utilities 4x4, como el CR-V y el Pallet, son excelentes en la nieve, con intereses y pagos bien bajos, y no te preocupes por tu historia de crédito. La Hora de Herbez continúa. La Hora de Herbez regresa en un momento. Alba Rebelde está en sus últimos capítulos. Llegan enfrentamientos explosivos, inesperados, acontecimientos que cambiarán el rumbo de esta historia. En los últimos capítulos de Alba Rebelde, de lunes a viernes a la hora de la madrugada, Johnny es un hijo de inmigrante que tiene un gran sueño, llegar a ser un campeón, y para ello trabaja muy duro. Solo que un día Jimena podría cambiarlo todo. Amigas y rivales regresa muy pronto. El crujiente y fresco sabor de Lace Potato Chips las hace irresistibles. Lace, vamos, sonríe. Desde hoy, que tus momentos más dulces sean momentos esplenda. Esplenda es el endulzante sin calorías que está hecho a base de azúcar y por eso sabe a azúcar. Ahora, en casi todo lo que usas azúcar, usa la dulzura de esplenda. Con esplenda, puedes preparar muchas de tus recetas favoritas, pero sin tantas calorías. Cuando pienses en azúcar, usa esplenda. Las risas siguen ganando entre grandes comediantes con un par de haces. Este viernes. Necesitaba una camioneta para mi trabajo y para mi familia. Me di cuenta que Ford hace las mejores y, más importante, los concesionarios te tratan con respeto. Me hicieron sentirme bien a mí y a mis hijos y me ayudaron a conseguir la Ford que necesitaba. Oh, and when I was shopping, I could have spoken their language. Pero ellos decidieron hablar el mío. Arrienda hoy una poderosa Ford F-150 por solo $199 dólares al mes. Solo en tu concesionario Quality Class Ford. En Tinto y Orozaia no somos el número uno por ser el número uno. Somos el número uno porque somos los mejores. Tinto y Orozaia tiene más de 800 vehículos para elegir y nunca perdemos una venta por el precio. Conozca a nuestros vendedores profesionales y disfrute de un ambiente amable donde hablamos su idioma. Descubra por qué vendemos más toyotas que cualquier otro distribuidor en el Valle de la Huerta. Apresúrese y venga a nuestra venta de fin de mes y a orden de verdad. Tinto y Orozaia en Ruta 1 y Langhor donde amigos recomiendan amigos. Otro rollo con los Tigres del Norte y Cuauhtémoc Blanco. Siempre hay una oportunidad y la tienes que aprovechar. ¿Nueva oportunidad con Galilea? A veces y lo he pensado, ¿no? Eso es Otro rollo este sábado a las 12 en sesendro. Venga tras la verdad de la farándula. Descubra por qué las estrellas negocian sus bodas, cuáles son los escándalos que más le han afectado y los paparazzis más metidos cuando vayamos tras la verdad. Este domingo a las 12, 11 centro. La Hora del Vez continúa. Hoy tengo una cinta ciega no sé a qué hora volveré temprano antes que amanezca te veré en Univisión. Estás viendo Univisión 65 siempre contigo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!